Autoridades de la Secretaría de la Mujer en la entidad destacaron la importancia de que desde los propios hogares sean los padres de familia quienes ofrezcan una educación sexual adecuada, para con ello evitar los altos índices de embarazo a tempranedad que se presentan en Zacatecas. No hay una adecuada educación sexual. Podemos entender que la educación sexual puede ser adecuada o inadecuada, formal o informal. Y en lo cotidiano, en la informalidad, los chicos y las chicas no saben correctamente el uso del condón. Muchos ponen de pretexto que por qué no van a sentir lo mismo, que por qué no les queda el condón, que por qué su religión no se lo permite, que por qué nomás lo van a hacer una vez. Entonces creo que es bien importante que además de que conozcan métodos anticonceptivos, en las mismas escuelas se dé una adecuada información, pero sobre todo también que sepan que hay una gama de métodos anticonceptivos a los que ellos y ellas pueden acceder. Por lo anterior, según se expuso, es importante que los padres de familia tengan una buena comunicación con sus hijos, haciendo énfasis en lo referente a una educación sexual adecuada. Y es fundamental porque va muy ligado al tema de la salud sexual y reproductiva. Cuando hemos revisado algunas encuestas, sobre todo del consumo de sustancias adictivas, se ha visto que está muy ligado al abuso sexual en la infancia. Entonces creo que debemos de estar muy al pendiente de las poblaciones jóvenes, de las niñas y de los niños y cuidar sobre todo la salud mental. Con imágenes de Hugo Leandro, reportó para 20 TV Noticias, Juan Pablo Castro.